Un hombre de 64 años de edad perdió la vida mientras caminaba por la calle Tierra y Libertad de la colonia Rubén Jaramillo, después de que se atragantara con comida y no pudiera expulsarla pues se encontraba en aparente estado de ebriedad, por lo que repentinamente cayó al suelo y ya no se levantó. El infortunado hombre se llamaba José Secundino Olivares, mismo que según los vecinos, desde hace un tiempo abandonó a su familia, pues prefirió el vicio y la calle, incluso murió descalzo y mal vestido como ya era normal para la gente verlo. Los hechos se registraron cerca de las 2.20 de la tarde de este miércoles, siendo reportados por los vecinos al Sistema Estatal de Emergencias, después de que vieron a José Secundino pataleando pues ya no podía respirar, al llegar los paramédicos a brindarle atención prehospitalaria ya no se pudo hacer nada por salvarlo. La familia Delfinado se encontraba en el lugar donde quedó tendido ante la mirada atónita de los presentes. Nadie le lloraba, incluso hasta se encontraban bromeando. Parecía ser que a nadie le importó el fallecimiento de José, quien después fue llevado al servicio médico forense para practicarle la necropsia de ley. Efraín Maldonado, RCG Noticias.